Vamos a la información del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, en su agenda de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue reconocido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por cumplir al 100 con lo que la ley les obliga. En el marco de la firma del tercer convenio de colaboración, el dirigente nacional del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, resaltó la labor que ha mantenido la organización sindical, especialmente en los últimos cinco años, para seguir avanzando como un sindicato transparente, responsable y honesto, que rinde cuentas a sus agremiados y a la sociedad. En el contexto del 10 logrado, en Transparencia enfatizó. El obtener este resultado es motivo de beneplácito para todos. La dirigencia sindical comprometida con la transparencia se capacita y actualiza permanentemente lo que ha sido reconocido por el INAI, otorgándonos los reconocimientos como un comité de transparencia 100% capacitado. Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, expresó al líder del CENTE. Maestro Alfonso Cepeda, gracias por acordar este convenio para reconocer mutuamente el INAI y el CENTE, el compromiso con la Constitución y la ley para hacer que este sindicato sea el más aplicado de esta asignatura democrática nueva y novedosa que a todos nos enseña todos los días nuevas experiencias en el afán de cumplir con México. En tanto, la comisionada del INAI, María Patricia Cursen Villalobos, encargada de enlace con los sindicatos, dijo que la transparencia es una carta de presentación que genera confianza en la sociedad, y el CENTE, el más grande de Latinoamérica, no solo es el número uno de miembros que lo distingue, sino su transparencia y su información proactiva. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Estos son los detalles de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE. Seguiremos informando. CENTE.